en la casa descansando sin mojaderas lo pasa aquí en la ciudad como tal o o prefiero hacerlo en el interior eso pero la familia de la mitad lo pasa aquí en la ciudad mojadera no vienen a los carnavales acá en panamá acá en la ciudad o te vas al interior voy a salir con mi familia al valle entonces cada año tenemos la costumbre y aprovechan de mojarse entre ustedes bueno más o menos hay ríos y bueno si a veces